Bienvenidos, mi nombre es Cecilia Ferrario. Para los que no me conocen, soy médica radióloga, especialista en imágenes torácicas y vasculares. Y en el podcast de hoy vamos a hablar de una patología que no es muy frecuente, pero sí es muy característica en cuanto a sus hallazgos imaginológicos en la radiología en general. Si sos radiólogo, si te dedicas a algo relacionado con imágenes médicas, tenés que conocerla, que es la proteínosis alveolar pulmonar. Antes que nada, quiero decirles que estos episodios los estamos grabando semana por medio porque estamos con el lanzamiento de la página web y del curso online. Seguramente si están en Instagram ya están enterados de las noticias, pero bueno, esta semana fue el lanzamiento de la web y del curso. Así que con mucho trabajo, muy entusiasmados de avanzar con este proyecto, con esta idea, con esta comunidad que me tiene extremadamente feliz el apoyo, el compromiso que tienen con su formación. Así que acá estamos para brindarles el mejor contenido que podamos y para acompañarlos en este camino hacia su perfeccionamiento. Quería contarles para todos esos que me preguntan que el curso online ya está disponible, se puede adquirir en la página web, es inmediato. Una vez que ustedes lo adquieren, se conectan en la academia con su usuario, su contraseña. Pueden acceder a las clases pregrabadas. Los módulos se van a ir habilitando semana a semana. Es un curso que consta de seis módulos en donde revisamos la patología más frecuente, más prevalente en radiología torácica. Pasamos por cáncer, patología intersticial, patología vascular, del tórax, obviamente. Realmente estamos muy contentos con el contenido. Quieren visitar la página y ver de qué se trata el curso. Los invito a conocerla. Es www.doctoraseciliaferrario.com. Ahí pueden suscribirse a un newsletter. Hay un pequeño ebook en donde hablamos de cómo realizar un buen informe radiológico. Si recién estás empezando, quizás te ayude a conocer cuáles son los diferentes formatos que puedes usar y cuáles se adaptan mejor a las diferentes características que, bueno, todos trabajamos en entornos laborales distintos. Así que quizás sea interesante. Además, al suscribirte al newsletter también vamos a quedar en contacto para que estés al tanto de las últimas novedades, los próximos cursos para el año que viene, que la verdad que tenemos muchas ideas que seguramente te van a interesar. Vamos ya derecho a la lectura de este artículo. Es de la revista Radiographics. Se publicó en el año 2008, pero todavía está vigente. Vos sabés que hay algunas patologías que no cambian, en donde no se avanza mucho en el tiempo. Así que este artículo es un artículo muy interesante porque es el único artículo o uno de los primeros en donde se estudia esta patología con un gran N de pacientes. Porque este artículo se titula De los archivos de la AFIP. Que AFIP no es lo que todos los argentinos pensamos. AFIP son las siglas en inglés para hablar del Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. Ellos tienen una base de datos muy grande y en Radiographics siempre publican algún análisis de alguna patología teniendo en cuenta esa base de datos ya que es tan amplia y les permite analizar muchísimas patologías. Para arrancar, el artículo describe a la proteínosis alveolar pulmonar como la acumulación anormal de surfactante en el espacio alveolar. Divide esta patología en tres tipos. La forma idiopática, que se presenta durante la edad media de la vida, aproximadamente a los 40 años, y representa el 90% de los casos. Hay otra forma secundaria, que es menos frecuente, dice que alrededor de 5 o 10% de los casos, que precisamente es secundaria a múltiples factores. Menciona la exposición inhalatoria industrial a elementos como el sílice, la fibra de vidrio. También la encuentran secundaria a enfermedades neoplásicas hematológicas y a inmunodepresión, tanto por consumo de drogas como por HIV. Existe una tercera forma, la forma congénita, que representa un 2% dentro del total de esta patología. Es una forma muy rara que se presenta precisamente en neonatos y que tiene una alta morbi-mortalidad que en general requiere trasplante bipulmonar. La fisiopatología se cree que está dada por dos fenómenos. Por un lado, la alteración en la homeostasis de la producción de surfactante. Se produce un surfactante anómalo que no se reabsorbe con facilidad, como si lo hace el surfactante normal. Y por otro lado, también hay una alteración en el sistema inmune del pulmón puntualmente en el funcionamiento de los macrófagos. Estos macrófagos no están realizando sus funciones como corresponde y estos dos elementos, la alteración en la producción de surfactante con un surfactante de características anormales y el mal funcionamiento de los macrófagos se juntan para formar esta entidad. La clínica puede ser muy variable, desde disnea leve a dificultad respiratoria severa. El paciente puede tener tos seca o levemente productiva y puede haber una alteración en el funcional respiratorio en relación con la progresión, la extensión que tenga en el parínquima pulmonar esta patología. El hallazgo tomográfico, y es lo que nos interesa mucho a los radiólogos, es este patrón que nosotros denominamos crazy paving. ¿Y a qué llamamos crazy paving? A la sumatoria de engrosamiento septal. También podemos hablar de engrosamiento intersticial sumado a la presencia de áreas opacidades con atenuación en vidrio esmerilado, que acordate que representan mayormente, no siempre, la ocupación parcial del espacio alveolar. Esto está distribuido en un patrón muchas veces geográfico. ¿A qué nos referimos con patrón geográfico? Cuando nosotros podemos delimitar perfectamente el parínquima pulmonar afectado del parínquima pulmonar sano. Se puede trazar una línea perfecta a partir de la cual yo puedo identificar qué sector de parínquima pulmonar está afectado por esta entidad y qué parínquima pulmonar está normal, sin afectación. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de este crazy paving? Y esto es importante porque al principio se creyó que este patrón era patognomónico de esta entidad y eso es porque se ve muy lindo, se ve perfecto, digamos. La proteínosis alveolar pulmonar es el hallmark, digamos, de la patología estrella de este patrón. Sin embargo, podemos encontrar el patrón en otras entidades como por ejemplo edema pulmonar, neumonía, hemorragia alveolar, daño alveolar difuso, carcinomatosis linfangítica. Por eso es importante tener todos estos diagnósticos diferenciales en nuestra cabeza cuando veamos el patrón de crazy baby. Existe una sospecha diagnóstica por imágenes, obviamente, pero el diagnóstico definitivo siempre se va a realizar por biopsia o por lavado bronquio alveolar. En estas dos formas diagnósticas lo que se va a encontrar es el depósito de material proteináceo intralveolar con colesterol y con presencia de eosinófilos. El tratamiento clásico es el lavado pulmonar total y en general se hace un lavado secuencial. Esto se hace desde el principio, desde los primeros momentos en donde se diagnostica esta patología. No hay nuevas terapéuticas que permitan el tratamiento del paciente, pero se ve que realizar estos lavados pulmonares secuenciales, se hace uno, el paciente mejora levemente, después cuando progresan los síntomas se vuelve a hacer otro, va disminuyendo el riesgo de mortalidad y mejorando levemente la sobrevida del paciente, pero es una entidad que no tiene cura. Como decíamos, la definición de esta entidad es la acumulación intralveolar anormal de surfactante. Se describió en 1958 por Castelman y Libow y se vio que tiene una alta asociación con el consumo de tabaco. Esto es muy importante, ténganlo en cuenta. Tres cuartos de los pacientes que tienen proteinosis alveolar son tabaquistas y dentro de ese grupo la relación hombre-mujer es 3 a 1. Por cada mujer que tiene proteinosis alveolar, tres hombres la tienen. Mientras que en los grupos de pacientes no tabaquistas, en ese cuarto de paciente que tienen proteinosis alveolar pulmonar pero que no consumen tabaco, no hay predilección por sexo. La relación hombre-mujer es 1 a 1 y esto es un factor muy interesante para nosotros tenerlo en cuenta, pero no termina de explicar el artículo la causa, la fisiopatología de esta diferencia tan marcada que hay entre pacientes tabaquistas y pacientes no tabaquistas. Un fenómeno importante a tener en cuenta en estos pacientes que tengan el patrón de crazy paving, que nosotros sospechemos proteinosis alveolar pulmonar, es el alto riesgo de sobreinfección. Un 13% de los pacientes que tienen proteinosis alveolar se sobreinfectan con neumonía y esto se debe a dos causas. Por un lado lo que hablábamos de la alteración en el funcionamiento de los macrófagos pulmonares y por otro a que la acumulación anormal de surfactante funciona como un espacio, como un caldo de cultivo para que estas bacterias, para que estos microorganismos en general proliferen en el parenquima pulmonar. En general son infecciones oportunistas las que vamos a encontrar en estos pacientes. Recuerden siempre la anocardia tiene una alta asociación con pacientes que tienen proteinosis alveolar pulmonar, pero otros gérmenes pueden ser cándida, criptococo, aspergilosis, citomegalovirus, neumocistis, etc. La RX va a ser el primer estudio, se pueden identificar hallazgos patológicos obviamente, pero estos hallazgos van a ser no específicos, digamos cuando vos veas tu radiografía de tórax no es que vas a decir listo, este paciente tiene proteinosis alveolar pulmonar, de ninguna manera, simplemente vas a poder identificar, bueno este paciente tiene opacidades pulmonares, vamos a seguir estudiándolo. Y estas opacidades pulmonares van a tener dos tipos de distribución principales, la más frecuente es que vos te encuentres con opacidades centrales, periliares, bilaterales y simétricas que respetan los ápices pulmonares y los senos costofrénicos. Y esto te lo digo porque lo dice el artículo, pero entre comillas porque nosotros hemos visto proteinosis alveolar con compromiso de los ápices pulmonares, así que a tenerlo en cuenta. Y otra presentación menos frecuente dice el artículo es que nos encontremos con opacidades de distribución parcheada, asimétrica e incluso con áreas de consolidación. Esto se ve, se describe como una progresión en los hallazgos imaginológicos en donde podemos empezar viendo vidrio esmerilado puro, a este vidrio esmerilado se le pueden sumar opacidades reticulares o retículo nodulares y esto puede avanzar hacia la consolidación, sobre todo si el paciente obviamente se sobre infecta. Uno de los principales diagnósticos diferenciales por radiografía va a ser el edema pulmonar hidrostático, pero ¿qué elemento nos va a servir a nosotros? No va a tener el paciente con proteinosis alveolar ni cardiomegalia ni derrame pleural, así que eso es una cosa a tener en cuenta. Si vos ves opacidades pulmonares, características de edema pulmonar hidrostático, pero ves una silueta cardíaca normal y no ves signos de derrame pleural, tener este diagnóstico en tu cabeza, acordate que es muy poco frecuente, digamos lo más frecuente es que sea edema pulmonar o otra patología, infección, pero tener esta patología en mente porque como ya sabes si no la sospechas no la diagnosticas, así que es interesante saber qué existe y cómo se manifiesta. Lo que menciona el artículo es que si este paciente no se trata, las opacidades sin tratamiento o persisten o se modifican levemente pero nunca resuelven. Y si nosotros hacemos un estudio secuencial, un análisis secuencial por imágenes de estos pacientes y vemos que aparecen además de este patrón de crazy paving, derrame pleural, adenopatías o consolidaciones cavitadas, lo primero que tenemos que pensar es que este paciente está sufriendo una sobreinfección, una neumonía agregada a su patología pulmonar de base. Seguimos avanzando y nos habla del hallazgo estrella, como les decía, si algo se llevan de este podcast es el patrón de crazy paving muy asociado a proteínosis al violar. Se da como te decía por el engrosamiento lineal del intersticio. También lo podés leer o podés referirte a esto como engrosamiento de los septos superpuesto a áreas con atenuación en vidrio esmerilado con estos márgenes geográficos que te comentaba anteriormente. Están como perfectamente delimitados. Se cree que este engrosamiento lineal del intersticio no sólo se produce por esa acumulación, ese depósito de surfactante en el espacio alveolar que va generando cambios de organización en la pared alveolar, sino también porque hay una afectación de los linfáticos, una ingurgitación de los linfáticos. Una de las hipótesis que plantea el artículo es porque estos linfáticos tratan de limpiar todo ese surfactante y como no pueden, como el surfactante está tan patológico, los linfáticos se dilatan de forma reactiva y contribuyen a la formación de esta imagen del engrosamiento intersticial lineal homogéneo y difuso. Eso también te va a permitir hacer diagnóstico diferencial con, por ejemplo, carcinomatosis linfangítica en donde sabemos que el engrosamiento del intersticio, el engrosamiento septal va a ser bastante irregular, más bien micronodular por la infiltración de células neoplásticas típica de la carcinomatosis. Y en la tomografía hace una aclaración, si bien nos decía que hay dos patrones de distribución bastante característicos en RX, en tomo dice que tanto la distribución axial como la cráneo caudal puede ser muy variable, así que no es un elemento que nos ayude mucho a hacer el diagnóstico. Luego del lavado pulmonar total, como te decía, que es la estrategia terapéutica para los pacientes que tienen esta patología, se ve que resuelve el vidrio esmerilado pero persiste el engrosamiento intersticial, un poco por esto que te contaba antes de qué es lo que genera ese engrosamiento. Así que tenedlo en cuenta porque si llegas a tener algún paciente en tu hospital en donde se le realice el lavado pulmonar total, vas a ver esto, que resuelve el vidrio esmerilado porque lavaron parte de ese surfactante patológico pero el engrosamiento del intersticio persiste. Entre paréntesis, yo en mi vida vi un paciente que le hayan hecho un lavado pulmonar total, así que habría que preguntarle a los neumonólogos o neumólogos de tu región, si es que esto es un procedimiento habitual en tu área, en tu región, porque está descrito en los libros, pero bueno, una cosa es leerlo uno y otra cosa es que se efectúe en la práctica, así que sería interesante hablar con tus neumólogos, neumonólogos, a ver si esto es algo que se está haciendo. Te repito, yo en 10 años nunca vi un paciente que le hayan hecho este tratamiento. Sí vi proteínosis alveolar pulmonar, pero como en general los pacientes que yo vi por lo menos son oligosintomáticos, no tuvieron ningún tipo de intervención puntualmente para tratar de disminuir los síntomas de esta patología. Como te decía nuevamente, el artículo hace mucho hincapié en que el crazy paving es muy característico de esta enfermedad, pero no es patognomónico. Nuevamente menciona tener en cuenta edema, infecciones, hemorragia, tumores, aspiración, neumoconiosis, entre otros, y habla un poquito del tratamiento que, como decíamos, si la causa es secundaria a la exposición a alguna gente, obviamente el tratamiento es remoción de ese agente causal, lo que esté generándole al paciente la proteínosis alveolar, hay que sacarlo de su ambiente. En el caso de los pacientes que tienen proteínosis alveolar de tipo idiopático, los lavados pulmonares totales secuenciales, como te decía, y en los casos congénitos que tienen una muy mala evolución, una alta morbi-mortalidad, en general el tratamiento final suele ser el trasplante pulmonar bilateral. Y acá lo que marca el artículo, ya para ir terminando, es que en estos casos de pacientes que se trasplantan puede recurrir la enfermedad, apoyando una hipótesis de enfermedad sistémica con circulación de anticuerpos que pueden volver a atacar este parínquima pulmonar trasplantado. Hasta acá llegamos con el capítulo de hoy, espero que te haya gustado. Una patología poco frecuente, pero bastante característica desde las imágenes. Es importante que cuando vos veas este patrón de crazy paving tan característico, tengas dentro de tus diagnósticos diferenciales la proteínosis alveolar pulmonar. Es interesante que nosotros hagamos el diagnóstico porque muchas veces los pacientes pueden pasar años sin su diagnóstico y sobre todo para estar al tanto de este riesgo aumentado de sufrir infecciones oportunistas puntualmente como la no cardia. Espero que te haya servido. Cualquier duda, consulta o comentario, no dudes en escribirme y nos escuchamos la próxima semana, no, la siguiente ya en 2024 hacemos episodios semanales. Me comprometo contigo que tengas buen día, buenas tardes, buenas noches. Nos escuchamos pronto.